La Municipalidad Distrital de Chilca llevó a cabo la esperada audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2023, en el Auditorio del Museo de la Memoria Yalpana Beisi. Este evento congregó a gran cantidad de representantes de los comités de gestión, programas sociales y a la población en general, quienes participaron activamente en este ejercicio de transparencia y responsabilidad pública. Se nos va el 18% del IGB. Gastos generales, utilidades, se da un promedio de 10% también. La supervisión entre 5, un promedio de 31 a 32% de cada inversión. Y optamos, justamente en campaña dijimos, señores, en vez de hacer 2, 3 proyectos, ¿vamos a triplicar o cuadruplicar? Durante la audiencia, los gerentes de las distintas áreas de la Municipalidad detallaron claramente los logros y alcances de sus respectivas gerencias, proporcionando una visión exhaustiva de los avances y desafíos enfrentados durante el año. La información fue presentada de manera clara y concisa, permitiendo a los asistentes comprender mejor el trabajo realizado por la Administración Municipal. El alcalde del distrito, Ingeniero César Damas Laurente, ofreció un resumen general de la gestión realizada, destacando los principales hitos y avances obtenidos. Además, brindó detalles específicos sobre la ejecución del presupuesto en diversos proyectos de inversión, subrayando el compromiso de la Municipalidad con el desarrollo y bienestar de la comunidad. Pregunta, justamente eso, las proyecciones que hemos hecho el día de hoy a nivel financiero es que tenemos que contribuir. Por eso el mes de agosto van a decir, ¿qué proyectos tenemos? Uno, A, B, C, D. ¿Es de prioridad? Juntaremos a los hermanos para nosotros poder tocar el proyecto, en este caso, a través del Banco de la Nación, cuya evaluación que nos han hecho en nuestras gestiones nos pueden dar hasta 12 millones. Ese es lo que estamos trabajando. Y si puedo seguir tendiendo rentabilidad en el tema tributario, hasta nos pueden dar más. Pero hay que tener bastante cuidado. Tenemos también nosotros obras por impuestos para poder invertir 9 millones. Entonces también hay que tratar de ver qué mecanismos utilizamos para poder llegar. Tampoco la intención es dejar endeudado demasiado. Pues sí podríamos dejar proyectos para que los demás tengan y continúen. Y esas son voluntades políticas que dejo a quien va a sustituir. ¿Se está haciendo un trabajo con el Consejo Distrital para que se apruebe este endeudamiento? Parece que no me has escuchado. Disculpa, le digo, porque te estoy mencionando que el préstamo se hace en Banco de la Nación. Y el Banco de la Nación hoy en día nos califica 12. Y puede ser mal, ¿no? Pero hay que, como vuelvo a decir, ser muy respetuoso de acuerdo también a los expedientes que tengamos. Hay expedientes que tienen muchos años. Estamos tratando de ayudarle, impulsarle, pero también hay muchos años. Hay que trabajar con las Juntas Directivas y sobre ese bloque tendremos la segunda faceta, es decir, qué proyectos vamos a hacer. Y hemos lanzado algunos con nuestro presupuesto. Pero si queremos más, tenemos que ver también todo el balance de los diferentes mediáticos. Gracias. No, o sea, por los trámites que se hacen a través de los tiros sólidos ambientales se han tenido primeras denuncias. Y existen varios áreas donde están desarrollo urbano, áreas en tema de presupuestos, que no han pagado a los proveedores en las gestiones anteriores. Tengo que investigar y seguramente yo voy a informar ya contra la orilla para que puedan proceder a hacer las denuncias. Porque yo no me voy a estar dedicando ahí. Si hay algo malo, ahí están las denuncias. Iré al Poder Judicial de terminales y avanzaré pues con los proyectos que estén realizados. Por eso es importante y yo le agradezco desde acá contra la orilla. El responsable está yendo muy bien ahí. Y el que ha estado también nos está fiscalizando, controlando. Porque también yo no soy como autoridad que yo voy a estar acá. Claro, existe un funcionario que puede ser negligente, malo, tendremos que denunciarlos también. Por eso, al término de la exposición, todo funcionario tiene un rango y lo estamos calificando de acuerdo a estos porcentajes también para su contienda. En ese sentido también se habla de la financiamiento de la...